Bueno, el primero de junio, nota con Árbol, claqueta Una nota más, estamos con Árbol, una banda de Argentina que está de gira por México ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Les parece que se vayan introduciendo para la banda que no los conoce? Hola que tal, soy Pablo, de Árbol, canto, tope la guitarra Yo soy Hernán, y también toco la guitarra, canto y el teclado Yo soy Sebas Yo soy Martín Hello ¿Son los de los músicos originales que han habido algún cambio en la banda? Sí, hace dos años que se fue un integrante, pero la banda está hace diez años formadas Antes de que salió el primer disco, sí es esta la formación Antes hubo un demo que hicimos con otros músicos, pero sí es esta la formación hace diez años Bueno, están como de una especie de gira Estuvieron en el Vive, van a regresar a la Argentina, pero vuelven a México Está promocionando su disco Hormigas, es el cuarto ¿Qué diferencia hay con el anterior? La idea es que siempre cambian los discos Hormigas es un disco que tiene algún juego con cosas de los 80, con el uso de teclados Que era algo que nunca habíamos hecho antes con la banda Muy así, ligeramente, y ahora está un poquito más utilizado el recurso Y nada, nosotros somos una banda que mezclamos muchos estilos de música, muchos sonidos diferentes Nos gustan mucho los arreglos de voz, es algo que mucha gente destaca Que tenemos como una base así medio hardcore, pero con armonías de voz y todo Y eso es algo bastante fuerte y bastante característico de nosotros También hacemos cosas de folclore argentino Escuchamos mucha música distinta y nos gusta que todo eso aparezca de alguna manera ahí en el ADN de la música Este último disco, Hormigas, tiene mucho más laburo en la sala de ensayo El nombre viene porque nos traía una connotación de trabajo grupal, el trabajo entre todos En la sala fuimos haciendo las canciones, casi no tienen overdubs ni sobregrabaciones Nada agregado, es como bastante a sangre todo el disco Y bueno, estamos dándole Esta última vez, esta última avenida realmente fue fuerte Como que decantó todo eso que veníamos haciendo a lo largo de los otros años que vinimos Lo más fuerte y destacable fue lo del Vive Latino Que fue así como muy emocionante Ya en la previa, antes de subirnos al escenario Tocamos más o menos a las 6 de la tarde del día sábado Y había un montón de gente ahí esperando con banderas Todo era una cosa así increíble Árbol, árbol, no lo podíamos creer Nos emocionamos mucho Y bueno, y después de ahí en más Bueno, tuvimos una fecha un día antes del Vive Latino Pero después hicimos otras fechas En Monterrey, que también estuvo muy bueno En Puebla, que bueno, ya fuimos por segunda vez Ahí al Pulque para dos Después, bueno, en Jalapa, que fue el primer día Y nada, estamos súper contentos, no podemos creer Y en el Chopo, bueno, que también ya habíamos venido en el 2000 Pero bueno, este fue increíble también Así que nada, estamos muy contentos Y bueno, ahora en dos semanas estamos volviendo Para hacer algo con Tacuba Que para nosotros es así como un referente a nivel musical Tacuba para nosotros es muy importante Porque fue nuestro nexo con Gustavo Santolalla Nosotros alcanzamos a ellos la producción independiente Y a través de ellos lo conocimos a Gustavo Y empezamos a trabajar con él Nos sentimos bastante identificados con la música que hacen ellos No soy yo, soy vos No soy yo, soy vos No soy yo, soy vos Siempre cambio el rol Nunca soy yo Yo que cambio, pase lo que a vos No soy yo, soy vos ¿Quién se decía a Árbol? La Argentina, no sé Cuando empezamos Desde los peligrosos borriones Ilya Kuriaki Toda esa movida de los 90 Que hubo como alternativa Cosas más clásicas Seguro Spinetta Charlie No sé Acá en México Una cosa que nos sigue sorprendiendo Es como la admiración que hay por la música argentina Y nada, es como un orgullo también En un punto Seguir como haciendo una generación nueva De todos esos monstruos Esos genios que hubo a lo largo de los años La página web para que los visiten www.arbol.com.ar Esa es la página de Árbol Y el MySpace es muy complicado Así que no se lo vamos a decir Busquenlo Pero ahí en la página está el link Así que muchas gracias Gracias Gracias, saludos No sé Les mandamos un saludo Para Frontline De parte De Los chicos de Árbol Árbol Bol, bol, bol De Querer Matarme Voy a Enterrarme En En